Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. Nos encontramos con el ingeniero Fidel Cortese y con él vamos a hablar de cebada. ¿Cómo fue el comportamiento del cultivo en este año, sobre todo en el sudeste ruralense, que el niño tardó en aparecer? ¿Y qué se espera de acá en adelante? Fidel, ¿cómo ves los cultivos de cebada? Bueno, puntualmente en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires están muy bien. Hablamos de los partidos de Olavarría, Azul, Tandil, Balcarce, Necochea y hasta Tres Arroyos. Cayetano y Chávez también están muy bien. La verdad que ha sido un año bueno para los cultivos de cebada. Se ha desarrollado muy bien. Estas últimas lluvias lo han favorecido notablemente. Pero otra realidad totalmente distinta a lo que es el sudeste de Buenos Aires. Todo lo aledaño al puerto de Bahía Blanca, unos 80 kilómetros al oeste, al este, perdón, y unos 80 kilómetros al sur. Realmente muy, muy complicado por las escasas precipitaciones que hubo. De hecho, ahora a mediados de noviembre ya empezó la cosecha en esa zona. Con rendimientos bastante dispares que van entre los 800 y los 3.000 kilos de acuerdo al manejo y a la tecnología de cultivo. Siendo favorecido lo que tenía con una rotación fina sobre fina y todo lo que estaba en directa. Esos lotes tienen los mejores rindes y las mejores calidades, pero la mayoría de los cultivos están muy complicados tanto en rinde como en calidad. Bueno, el régimen de agua que tuvimos este año es ideal para comparar las variedades, ¿no? Sí, en general las variedades están bien testeadas. Lo que tenemos hoy en el país, un 90% está dividido en tres variedades, Andreia, Montoya y Overture. Y están muy bien testeadas y probadas. Por primera vez en muchos años, Montoya pasó a ser la variedad más sembrada del país, desplazando a Andreia. Y en un tercer lugar, con un 20% aproximadamente de la superficie, está la variedad Overture. ¿Cómo anduvo con el tema fertilizantes, nutrientes? Bueno, eso fue una complicación bastante importante, sobre todo lo que fueron refertilizaciones, ya que había problemas para conseguir los fertilizantes. Había problemas con pagos, había diferencias en los tipos de cambio a usar en los fertilizantes. Entonces eso complicó un poco todo lo que fue logística. Pero en general, en toda la región sudeste, sobre todo las fertilizaciones que se hicieron, fueron las que necesitaban cultivos. ¿La sanidad buena? La sanidad muy buena. Se hicieron algunos tratamientos más preventivos que otra cosa. Te diría que lo que es Montoya y Overture, los flotes que se hicieron fueron más preventivos que curativos. Andreia sí, un poco más susceptible, sobre todo lo que manchan red. Se hicieron varios tratamientos con los umbrales de daño correspondientes para la respuesta a los suicidas. Al igual que en trigo, en años de seca hay mayor concentración de almidón, entonces el contenido proteico se sube. Bueno, eso está directamente relacionado con el rendimiento, ¿no es cierto? Cuando vos fertilizás y el rendimiento, vos fertilizás para una cantidad de rendimiento. Si apuntás tu cultivo a 5.000 kilos, si después vos colchás 6.000 kilos vas a tener proteína más baja. Si colchás 3.500 o 4.000 vas a tener proteína más alta, es una cuestión de dilución. Bueno, pero en general el productor apunta a una fertilización como para poder llegar a una cebada cervecera porque siempre tiene un plus sobre las forrajeras. Si después los parámetros de calidad no dan, bueno, eso se vuelca al mercado forrajero. ¿Va a haber suficiente cebada cervecera este año? Sí, sí, va a haber suficiente porque el sudeste va a producir mucho y muy bien. Todo lo que es la región norte de Buenos Aires, zona núcleo también. Otro tema es para lo que es centro de Santa Fe y noroeste de Buenos Aires, donde también estuvieron muy complicados no solamente por la falta de agua, sino también por problemas de heladas. Pero en la zona sudeste va a haber un gran abastecimiento que seguramente va a alcanzar para las materias y la exportación. Más aún sabiendo que hoy Australia se va a hacer problemas con el mercado natural, por lo tanto va a volver a ser el abastecedor natural. Y nosotros que estábamos exportando mucha cebada, tanto forrajera como FQ, o una calidad intermedia entre la forrajera y la cervecera, este año la vamos a ver complicada, por lo tanto puede haber sobrante e importante cebada este año en nuestro país. Y para cerrar un renglón sobre los mercados, justamente, tanto interno como externo. ¿Externo ya adelantaste algo? ¿Pero interno? Sí, en el mercado interno las materias normalmente hacen sus convenios y tienen sus productores y sus acopios y cooperativas que ya abastece la industria. La mala noticia es que al año pasado teníamos 1.100.000 toneladas de declaraciones de venta al exterior de cebada forrajera, y hoy tenemos solamente 280.000. Lo que hace que es un mercado que se va a saturar muy rápido, por lo tanto hay que tomar algunas precauciones. Y en cuanto al mercado de cebada maltera, además de lo que nosotros consumimos en las materias locales, siempre hay una exportación, que el año pasado fue de un millón de toneladas, fundamentalmente a Brasil, donde fueron a 650.000, 700.000 de esas toneladas, y este año seguramente sea bastante mayor lo que nos pide a Brasil, por dos razones. Una, por una cuestión climática, que en la zona sur hubo altísimas precipitaciones, muchos problemas que hicieron que las cebadas rendieran hasta un 50% menos de las expectativas de la siembra, y además con muchos problemas de micotoxina, que es un problema para la industria maltera y cervecera. Y además, la cooperativa agraria de Brasil puso en marcha una nueva maltería, que en estos días está aprobando, con plena producción para el mes de febrero o marzo, por lo tanto va a demandar, yo estimo, alrededor, por lo menos, un millón de toneladas de cebada de calidad cervecera de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, Imagen y Comunicación Agropecuaria. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.